Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Está usted viendo el canal en YouTube de Fernando J. Tellez. Vamos a dar inicio a este asunto del nacimiento de Cristo. Pues bien, allá en Israel hay un templo que se denomina el Templo de la Anunciación, donde precisamente en ese lugar un ángel bajó a ver a la Virgen María y le dijo lo que todos decimos en la misa. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita seas tú entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Fue entonces que le dijo que iba a ser madre de un varón y ya le dijo también el nombre que le tendría que poner a este niño que naciera de su seno. Pues bien, en esa época, pues ya María estaba, digamos, en trámites de casarse con José Carpintero. Le dijo que había venido un ángel que le había dicho que iba a tener un hijo. Y esto pues a José no le gustó mucho, pero otro ángel se le apareció a José y le dijo no, acepta a esta mujer. Ella ha sido elegida por el Dios y así. Aquí podemos ver en esta imagen cuando un sacerdote caza a María y a José. De María se piensa que tenía 15 años de edad, de José no se tiene exactamente ese dato. Pero el asunto está de que en aquellas lejanas épocas tuvieron que ir de Nazaret exactamente a Belén. Porque resulta que de allí era José José el Carpintero. Y en este caso, pues el emperador César Augusto había nombrado que se hiciera un censo para saber cuál era la población. Ahora sí, día que estaba ahí. Y ahí es donde surge el evento del nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús. Entonces, inclusive, también hay un templo, exactamente el templo de donde nació Cristo, es la estrella donde se presume que estuvo ahí el pesebre, vamos a decirlo así. Y pues desde entonces se sigue venerando exactamente este lugar. Total, de ahí después del nacimiento, después de esta situación, pues tuvieron que irse exactamente a otro lugar, como todos recordaremos. Pero desde Oriente, unos sabios conocedores de las estrellas vieron un prodigio en el cielo y les hizo entender, y así lo interpretaron, de que iba a llegar un mesías o un rey. Y ellos interpretaron un rey allá en Oriente, que en ese sería el rey de los israelitas. Así que al parecer, empezaron a tomar camino exactamente a ese lugar, y apareció este portento, este portento fascinante en el cielo, que hoy denominamos y conocemos como la Estrella de Belén. Y de bien a bien no se sabe qué fue. Seguimos pensando en un origen divino, un lugar que desde toda Galilea, desde todo Israel, se vio este portento astronómico. Hubieron muchas gentes, hubieron todos los pobladores de algo que se movía y que era una estrella, no había otra explicación en aquellas lejanas épocas. Pero habían tres reyes magos, aunque realmente serían señores, señores muy avisados en lo que era el aspecto de las estrellas, que sabían que iba a ocurrir algo exactamente allí en Belén. Y es por eso que siguieron el camino trazado, guiado por esta estrella, para llegar al lugar donde iba a estar señalado, precisamente el lugar donde había nacido, en este caso, el rey de los judíos. Entonces, pues imagínense usted, esto fue una gran algarabía para todos los lugareños y claro, la característica que iba a ser un personaje, digamos, de alguna manera, pues venerado y venerable. Y la mirra, porque era una persona que iba a estar, más que nada, representando lo que era el género masculino. De ahí el asunto de la mirra. Otro punto es que se ha pensado que de alguna manera, no de haber sido tres, a lo mejor tres reyes, pero si tenemos que hablar sobre estrella de Belén, y si nos tenemos que ir al lado de la astronomía, al lado de la ciencia, la ciencia oficial, nos va a decir que pues en el cosmos suceden muchas cosas. Pero lo más interesante está de encontrar que allá arriba, pues pudo haber sucedido algún evento importante. Por ejemplo, los chinos tienen un registro de lo que era exactamente este asunto, de lo que eran las estrellas. Pero no registraron nada, se pretende pensar que lo que vieron fue una conjunción planetaria entre Venus y Júpiter. Estamos hablando de dos de los objetos más brillantes que podemos ver desde la superficie terrestre, es posible. Pero sea como sea, los reyes, los reyes magos, como siempre lo hemos visto, pues eran conocedores, se piensa que vinieron de la escuela de astronomía o de astrología de Sipar, allá en Babilonia, y ellos vinieron exactamente aquí a venerar a este niño, un niño dios, un rey de los judíos. Se ha pensado que pudo haber sido una, no sé, una supernova, pero no se sabe de bien a bien el fenómeno que pudo haber guiado a estos tres reyes magos, aunque se presume que pudo haber sido algo más. A lo mejor hubo un tercer rey mago que llevaba a un compañero, un cuarto o quinto mago que nunca llegó, pero lo más importante es que ellos sabían exactamente lo que estaba sucediendo allá, allá en el cielo, allá en el cosmos. Pues allá a esta zona del planeta, en Israel, llegaron estos tres reyes magos y se entrevistaron con este señor, exactamente, Pilatos. Le preguntaron que dónde iban a ser el rey de los judíos, algo que a él no le gustó mucho. Y él, fingiendo un interés totalmente falso, le dijo, miren, vayan, búsquenlo y cuando lo encuentren me dicen para yo también irlo a venerar. Obviamente, era una situación que él no podía permitir que ninguna persona reinara en donde ahí le habían asignado, total, según también cuenta, no cuenta la leyenda, cuenta la historia, que un ángel se apareció exactamente a lo que pudo hacer, por un lado, a los reyes magos, para decirles que no fueran a avisarle exactamente a lo que era Herodes. Le dieran la vuelta, como se dice muy coloquialmente, y que si es que quedar esperándolos para que les dijeran todo esto, de dónde era la localización del niño dios. Total, en su furia, este Pilatos, al verse engañado, fue cuando dio la orden de la famosa matanza de los santos inocentes. Pero él dijo que de los niños que habían que matar, eran de los dos años hacia abajo, hacia los recién nacidos. ¿Por qué? Porque ese era el tiempo que había pasado desde que los reyes magos llegaron exactamente a verlo, y pues que le habían engañado, y él estaba pensando más o menos lo que estaba sucediendo. Así que así las cosas, pues también, María, José y Jesús se fueron rápidamente, porque hasta a mí les avisó un ángel, que se fueran a Egipto a huir de lo que era esta matanza que había programado el señor Herodes. Así que encaminaron sus pasos para llegar a lo que era la ciudad, o mejor dicho, el país de las fascinantes pirámides. Allá los estaban esperando. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿existieron realmente estos Melchor, Aspar y Baltasar? Pues al parecer, exactamente, fíjense ustedes, en 1937, en desierto, y queda cerca de la frontera iraní, Afganistán, un lugar llamado Kiwanjar. Se encontraron unas monedas que hacían pensar definitivamente que era el castillo, fíjense, el castillo del rey Gaspar. Esta es la moneda, por decirlo original, del rey Gaspar, en donde se descubrieron una buena cantidad exactamente de estas monedas. Total, y caminando en el tiempo, 20 años después, en 1957, un arqueólogo estadounidense, trabajando, estaba en el Cairo, fue a buscar lo que era exactamente el lugar del reino de Yarro-Gin-Shar, y es cuando encontró exactamente estas fascinantes ruinas del rey Gaspar. Pero, el tiempo sigue avanzando, y en el año 325, ya dentro de nuestra era, pues, en un campamento de la emperatriz Helena, en el desierto de Judea, se encontró lo que para su fe, él era cristiano, ella era cristiana, fue la primera, la mamá del primer emperador romano que se convirtió en el cristiano, era muy devota, había construido iglesias en sitios santos, y dijeron que había, donde le dieron, o le encontraron, lo que era la cruz, supuestamente la cruz, donde había sido, ahora sí, crucificado Jesucristo. Pero un día, un joven de la expedición le comunicó que había llegado un regalo del rey de Persia, ¡ah caramba! A este caso, la emperatriz no podía crear, creer lo que le estaban llegando, total resulta que le llevaron exactamente al rey de Persia, un presente que había estado por 300 años ahí guardados, y que sin ir más lejos decían, eran los restos de los tres reyes magos, imagínense usted, esto realmente fue impresionante para la emperatriz, porque era altamente devota, se dio cuenta que si habían hasta tres cráneos, y esto es uno de los enigmas que quedan pendientes, ¿no? Nunca se supo si Melchó, Gaspar y Baltasar y otro más, después de haber ido a adorar al niño Jesús, cada quien tomó su rumbo, siguieron trabajando por así decirlo juntos, o qué es lo que había sucedido, pero esto de alguna manera sigue siendo los múltiples enigmas relacionados al nacimiento del Cristo, total, después de que la emperatriz Serena recibió este presente, fue, llevó estas reliquias, reliquias a Milán, Italia, exactamente, se lo llevó en el año 328 después de nuestra era, total, la llevó ahí porque ella había sido bautizada en ese lugar y dice que mejor ahora sí lugar para tener exactamente ahí, total, la llevó ahí y al parecer según lo que puede ser lo que marca también la historia, los tuvieron ahí guardados 800 años, ah caramba, pues muy bien, ahí quedaron guardaditos sin que nada los molestara y todo lo que haya pasado, total, al paso exactamente de estos ocho siglos, de estas ocho centurias, en el año 1162, un guerrero alemán invadió Italia de nombre Frederick Barbarroza, él llegó, saqueó la iglesia y pues ahora sí, todo lo que estaba ahí, sobre todo los materiales preciosos, oro, no sé cuánto, cálices, lo que usted quiera pensar, se lo llevó ahora sí como trofeo de guerra, pero lo más interesante es que cuando le dijeron mira, esto no te lo lleves porque están aquí los restos de los tres reyes magos, él también lo observó con mucho detenimiento, se dio cuenta que era algo valioso desde el punto de vista religioso y pues insisto, él lo estaba tomando como lo que estoy diciendo un botín de guerra, entonces agarró, se llevó este cofre que tenía pues ahora sí los cráneos, las osamentas, las reliquias de al parecer Melchor, Gaspar y Baltasar y se los llevó a su natal a Alemania y hasta el día de hoy no me lo crean, estas reliquias se encuentran en la catedral de Colonia de la ciudad de Colonia Alemania donde permanecen insisto hasta nuestra época y todo lo que no se sabe porque no se han hecho estudios claro está sobre si realmente estamos hablando de los verdaderos reyes magos o no sabemos por qué este rey de Persia se procuró o se hizo de ellos pero en esta catedral en esta catedral fue donde exactamente permanecen hasta el año actual esta situación de lo que es encontrar pruebas de la existencia de los tres reyes magos pero nos quedamos en lo que fue ahora si la huida de la sagrada familia desde exactamente Belén y se fueron a una ciudad ya en Egipto conocida como Badín Natrón ahí estuvieron exactamente en este lugar imagínense una travesía imagínense el solazo pasando hambre pasando sed exactamente en esta región tan inhóspita y después de estar de Badín Natrón se dirigieron a otro lugar denominado Mostorov ahí encontró un abrigo en una cueva y lo más interesante es que con una vara que andaba dicen tenía jugando el niño Jesús la tomó el señor San José le pegó en el suelo y no van a creer surgió un manantial hasta hoy también se encuentra en este lugar esta situación que sigue siendo pues ahora un agua venerada y venerable por lo que puede ser haber sido uno de los primeros tal vez milagros de niño Dios ejecutado por su papá José Carpintero ahí se encuentra exactamente este maravilloso templo imagínense es de la iglesia copta copta que se encuentra ahí y todo forma parte ahí de lo que fue el trayecto que siguió la Sagrada Familia de ahí se fueron a Matarraya en donde llegaron a este árbol a tener un poquito de sombra estuvieron comiendo los frutos que tenía y repitiendo exactamente esta situación de la vara se pegó con ella ya en la tierra y en nueva cuenta se tuvo un fantástico manantial para ahora sí vaciar la sed de estos integrantes de la Sagrada Familia es interesante todo esto lo recuerdan ahí es interesante lo que puede ser encontrar que todos se van de alguna manera tejiendo o entretejiendo lo que puede ser el hecho de encontrarse con lo que era el camino que seguían estos personajes llegaron a la ciudad de Zaitún y lo más interesante es que también hicieron un templo pero aquí tenemos que hacer un breve será una breve pausa un compás de espera porque resulta que ahí en este templo maravilloso de Zaitún dedicado obviamente a la Virgen María en el año de 1968 pues hubo un fenómeno interesante resulta que en este lugar en un barrio del Cairo de cerca de Zaitún el 2 de abril del 1968 que creen apareció todo parece indicar la figura de la Virgen María allá arriba en este templo que están ustedes viendo arriba ya en las cúpulas mucha gente lo vio y esto de alguna manera pues es increíble pero vamos a mostrar parte del material material fotográfico vean ustedes esto con mucha atención esto fue tomado en 1968 no había teléfonos celulares en donde se ve una figura de una Virgen María que al parecer estaba flotando estaba caminando por las cúpulas del templo que ya les mostré de luz de día esto pues sirvió desde 1968 a 1970 hubieron muchísimas apariciones de la Virgen María últimamente nos ha salido servido otra lo que sí queda muy claro mis estimados amigos es de que esta es una situación porque fue un templo que fue erigido en honor de la visita de la Sagrada Familia exactamente a sus lugares de Egipto o sea llevaban una ruta bien determinada de acuerdo a lo que hemos visto en el mapa que hemos seguido también se dice que junto con la aparición de la Virgen aparecían palomas palomas luminosas como esta foto que está viendo usted y aquí el enigma está de que las palomas pues no vuelan de noche y no brillan entonces aquí no sabemos exactamente que si esta son las palomas que acompañaban a las apariciones de la Virgen María ahí en Saitún allá en Egipto entonces se nos antoja sumamente interesante ver y conocer todo esto ¿por qué? porque son situaciones que van junto con pegado de esta situación de nacimiento de Cristo ¿por qué? porque tuvieron que llegar ahí huyendo del edicto de Herodes estamos de acuerdo todos nosotros entonces esto realmente se nos hace muy interesante compartirlo con ustedes para que se den cuenta de que hay algunos aspectos que tal vez no se han o difundido o no han proliferado en lo que puede corresponder exactamente a esta maravillosa aparición de la Virgen María en 1968 ahí en Saitún allá en Egipto vamos a ver una aparición que hubo en diciembre de 2009 ahí exactamente ahí en este lugar pero lo pudieron captar en un medio de... escuchamos que se ha venido de la Virgen María y de la Virgen María que se ha es un gran de la Virgen María ah 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 la La Sagrada Familia Llegó al viejo Cairo Y al llegar ahí se metieron Un templo romano pero de alguna manera fueron No sé, perseguidos Y se metieron A un lugar, a una cueva Y las personas que lo perseguían Las perseguían, pues al ver Que eran unas personas tan santas Por así decirlo, pues La persona que los iba a lo mejor A reprender, los dejó estar ahí Exactamente ahí, se construyó El templo de San Sergius Y este San Sergius Es el lugar exactamente donde Pues permaneció ahí un buen tiempo La familia De Jesús Para luego de la ciudad de Madí Ellos estuvieron en un lugar muy interesante Donde también se hizo Un templo, una ciudad Todavía se puede contrastar Entre lo que es La ciudad moderna Cosmopolita Con la antigua ciudad de Madí En este lugar, como decía Cerca Del río Nilo Se construyó este fascinante Templo Porque resulta que ahí dicen Están las huellas Que dejó la Sagrada Familia Cuando caminó Digamos de La tierra A acercarse A lo que era un Uno de estos Fantásticos Los barcos Con esta Vela tan característica De nombre De Luca Y que los ya empezó A llevar de regreso A Nazaret Porque Ya le había dicho Se apareció un ángel A San José Para decirle Que ya no había problema Que ya podían regresar Sin ninguna situación A lo que era La ciudad de Nazaret Para poder seguir viviendo Con tranquilidad Y Pues que Permitiera crecer Y creciera así Jesús ¿Quiere usted Anunciarse aquí En Estudio Enigmas? Claro que sí Comuníquese con nosotros A través de nuestro Correo electrónico FJT ArrobaYahoo.com Nuestro Twitter A sus órdenes ArrobaFJT Pues para que publicite Y anuncie Lo que usted tenga A bien De lo que puede ser Tener este acceso A nuestro canal Personal Con estos suscriptores Que son ávidos De este tipo de información Soy su amigo Fernando JDS Y como siempre Les desea que tenga usted Un excelente día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está usted viendo El canal en YouTube De Fernando JDS Está usted viendo El canal en YouTube De Fernando JDS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.